Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy súper, súper, súper feliz de estar nuevamente con ustedes y bueno, aquí estoy en mi computadora viendo las respuestas de todos mis amigos en la comunidad donde les pregunté si querían que yo adoptara una mascota con George y pues dijeron que sí así que así comenzamos nuestro video Y bueno chicos, aquí estoy en mi sala de conciertos en mi casita Los que no han ido a mi casa pueden ir rapidito y darle un me gusta y así ven, perdón, como la acomode Chicos, voy a llamar a George ahorita, vamos a ver, lo voy a llamar para ver qué está haciendo A ver si puede ir conmigo, pues Este, tucutucutu, tucutum ¿Aló? ¡Jessie! ¡Hola, George! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? Yo muy bien, mira, George, este, ¿sabes qué? Mis amigos quieren que adoptemos una mascota ¿Qué te parece esa idea? ¡Me encanta! Yo quiero un perrito, sí Ay, pero es que yo estaba pensando como que un gato ¡No! Bueno, vamos a hacer algo, vamos a encontrarnos y aquí lo discutimos Eso, George, sí va, voy, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, George Ay, chicos, yo quiero un gatito, yo quiero un gatito, yo no quiero un perrito Bueno, sí quiero un perrito, pero más adelante, pero ahorita quiero adoptar un gatito Porque los gatitos son así como más dulces, más tranquilitos ¡Hola, George! ¡Jessie! ¿Cómo estás? Este, bien, puedes mirarme a los ojos, ¿sabes? Voy, voy, voy Ay, ya va, es que tengo un nuevo look ¿Qué te pasó en ese pelo? Es que tengo un nuevo look hermoso Te ves genial, te ves genial No, George, te ves bonito, déjate tu cabello así Jessy, te voy a decir algo ¿Qué? Yo quiero un perro No, George, ponte el pelo azul, anda, ponte el pelo azul para que estés combinado conmigo ¿Sabes qué? Tengo que hacer el mundo azul porque mis amigos quieren que yo lo haga, chicos Ay, George, eres chimbo, te pintaste tu pelo normal Bueno ¿Qué fue eso? No, bueno, yo creo que no se escuchó en el micrófono Bueno, George, vamos a llegar a un acuerdo ¿Dónde estás? Jessy, persígueme Te persigo, no sé dónde estás, te voy a ponerle escondite Sí No, guarda, yo creo que soy más mala Ay, mira, George, mira, George, estás caminando fino Mira, camina normal Camino mejor que tú Te odio, George Tú y tus comentarios, tú y tus comentarios Vente, pues Josh Jessy, pero mira, vamos a ir a comprarlo, pues, vamos a ir a comprarlo Ok, pero ya, vamos a llegar a un acuerdo primero Vamos a llegar a un acuerdo, a un acuerdo primero ¿Qué te parece si nos vamos a la plaza? Vamos a ir a la tienda de mascotas Ah, bueno, sí, porque ahí como que vamos a estar un poquito más convencidos De la cosa, de qué queremos adoptar Jessy, ¿qué te hiciste? Que me dice, yo estoy yéndome para la tienda de mascotas Ah, ok, ok, perdón, perdón, no te había visto Lo que pasa es que no sé, ¿qué te pasa a ti? Que no le das rápido Ah, mira, ya te estaba, me estaba entrando Ya te he entrando, te he entrando Gracias, George Ok Gracias por esperarme, aquí caballeros Ok, pero te estoy persiguiendo, ¿viste? Ok, te estoy Es que no sé, acuérdate que yo como no entro mucho para acá Siembrando perdida Jessy, pero te parece si buscamos una mascota Donde está la casa de Navidad Genial, genial, nos vamos de aquí entonces Sí, sí, vámonos, vámonos Yo te persigo, yo te persigo Dale, pues, mira que he ensayado bastante Ya no me pegó tanto Ya no me pegó tanto Ya no me pegó tanto Chicos, voy a ir a la tienda donde George dice Para ver, para ver, para ver Chicos, mientras persigo a Jessy Recuerden suscribirse, activar la campanita Y dejar un like Así que reviente el botón de likes Para el próximo video de PQXD De Jessy y George Jessy, te estoy esperando aquí Voy, voy, lo que pasa es que me distraje viendo las... ¿Cómo se llaman los copitos de nieve? Sí, sí, ¿qué te parece si yo compro una y tú compras una? Ay, George, pero la idea era que adoptáramos uno los dos Ok, dale, pues, cómprala tú, cómprala tú Dale, pues, déjame ver que voy a comprar Ya estoy en la casa, uy Me da nervio, me da nervio ¿Qué crees tú que sea? Conchale, no sé, pero yo tengo un reno y tú también Bueno, yo tengo varias cosas también Tengo un reno, tengo como 15 pucheritos ¿En serio? Sí, me han salido como 4 perros invernales ¡Qué fino! ¿Y cómo haces para que a uno le salgan full mascotas? ¿Cómo tú haces? No, no sé, porque yo las compro y lo que me salga Ay, mamá, fino Bueno, vámonos para mi casa, vámonos para mi casa Para ver qué fue lo que nos salió, George Estoy nervioso Bueno, ya yo me teletransporté por allá Así que voy corriendo, voy corriendo Vente, apúrate, Jesse Ya va, George Yo pensé que íbamos a hacer un recorrido así bien bonitico Y la cosa, conchale, George Tú y tú apuro todo el tiempo Ok, ok, ok Ya llegaste, ya llegaste Ah, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va que hay que saltar a publicidad primero Jesse, yo quiero que sea perro Yo quiero un gatito Yo quiero perro Ahorita nos sale un otornitorrinco ese ¿Quién? ¿Cómo se dice? Me enredé, George ¿Quién tontornicorrinco? Mira, que es un tontornicorrinco Bueno, George, o tontornicorrinco ¿Cómo se dice? Ay, esto es cruel ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo sé, ¿cómo se dice? Tontornicorrinco Conchale Chicos, la frase secreta del día de hoy es Tontornicorrinco George, eres fastidioso Tontornicorrinco Pero dime cómo se dice Eh, ornitorrinco, Jesse Ornitorrinco ¿O qué? Ornitorrinco ¿Estás seguro? 100% seguro Voy a buscar en Google Después de que termine de hacer este video Voy a buscar, parece que se llama así en verdad Está listo Que suenen los temores, chicos ¿Los temores? Dije los tambores, George Que suenen los temores Para que salga un tornitorrinco Qué fastidio, ¿no? Muchachos Por eso yo no te digo que sí Temores Suenen 5 4 3 2 1 ¿Qué es eso? Una mascota de nieve Olaf Se va a llamar Olaf Olaf, ok Hola, qué lindo Ya que era un gato Vamos a Mira, aquí no es Es eso Es aquí Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos ¿Qué pasa a esto? Oye, George Vamos a ponerle Olaf Y Tengo tres Tres Bueno, tenemos Tenemos Un en común Vamos a ver si nos deja Porque aquí casi nunca nos dejan por un nombre Verdad, qué fastidio Olaf Sí Ay, sí Se llamó Olaf Qué fino Ok Jessy, vamos a llevarlo a pasear a Olaf Mira Yo creo que yo quiero compartir un ratito con ella y después tú, después nos discutimos Quién se queda con la mascota, ¿vale? Ay, bueno Yo me voy a quedar aquí esperando ¿Qué vas a hacer tú? Ay, ya va Que quiero dar una vuelta Quiero dar una vuelta rapidito Quiero dar una vuelta rapidito Chicos ¿Qué les ha parecido los videos en vivo de George? ¿Ya vieron su cara? Tienen que verlo en Twitch Creo que él dejó ¡George! ¿Cómo hace la gente para meterse para ver tu video? En la descripción de mis videos hay un link que se llama Twitch Ahí le dan click y los redirige a Twitch Solamente me siguen y ya Más nada Es demasiado divertido Chicos, yo lo vi completito Él jugando con Odi con un juega Es demasiado fino Chicos, ¿quieren ver la cara de Jessy? Ay, si quieren ver mi cara Tienen que decirlo en este video Para yo unirme a los juegos de Odi Y An juega con George Que son súper divertidos Y así pues me uno yo Pero tienen que decirme si ustedes quieran Porque no quiero estar yo de salir ahí Ustedes entienden Bueno chicos, estoy aquí en la tienda de mascotas Estoy con Olaf Olaf, te quiero mucho Bueno, quiero presentarte Donde vamos a comprar todas tus cositas Mira, te voy a dar un poquito de comida Lo bueno de este mundo de PK Es que todas las mascotas comen lo mismo Entonces uno no se tiene que preocupar Por muchas cosas Bueno chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la mascotica que George y yo adoptamos? Yo la quise sacar un ratito a comer y eso Porque sabes que después de yo la empiezo con su cosa ¿Y qué vamos a correr? Vamos a la Greasy Room Vamos a no sé qué broma del Frozen ese Que uno tira las cosas de nieve Entonces siempre me están ganando Jessy, te imaginas tirar Olaf como bola de nieve ¿Ves por qué quiero tenerla yo y cuidarla yo a chiquitica? ¿Ustedes se imaginan a George con sus travesuras? No, sería horrible Chicos, nos vemos en el próximo video Los quiero muchísimo Los quiero muchísimo Que pasen un muy feliz domingo Recuerden compartir en familia Sonreír por sobre todas las cosas Y recuerden que yo los quiero mucho Chicos, chaitos ¡Chau!